Jensen también está jugando a un nivelazo, Sneaky y Smoothie están también últimamente de maravilla, no es Bonifufu, pero le está yendo bastante bien Yo creo que puede ser un partido muy interesante, así que no me aventuro a decir nada, a mí me gustaría a mí a nivel personal que ganara Inmortals Es cierto que al principio, cuando se fue High y entró Jensen, sí es cierto que había bajado el nivel, High lo había dejado en un listón bastante alto Pero Jensen está teniendo un dúo con Meteos, bestial, completamente bestial Pues yo creo, mi baza va a ser para Kluznen, creo que los partidos grandes Kluznen se hacen más fuerte Pero bueno, vemos aquí con la fase de Picky Van, el primero que ha sido para Inmortals ha sido Ekko, la verdad es que un campeón que se está empezando a banear Y cómo no, señor Bondal, el Vladimir Sí, un Vladimir que lo estamos viendo mucho, muy dominante a la calle central, lo mismo con Malfahar Tampkins Que ha resurgido de las cenizas, sobre todo en ese rol de apoyo Karma también fuera, pues no me extrañaría que se baneara Sibir y Malfahar o Sibir y Sen Sí O dejar en Sida abierta Yo espero, por parte de Inmortals, que tengamos un draft un poquito nuevo Que tengamos un draft que no se repita por unos entre partidas Me da igual lo que saquen, pero por favor, que no se repita en todas las partidas Claro Porque está la tendencia muy clara, mira, el bardo para Smoothie fuera también Sí, pero la cosa está así, ¿no se la han jugado durante todo el split? ¿Por qué ahora cuando están a las puertas? No es jugártela, yo creo que no es jugártela Partida también, y abajo Ases y Virgin, Tampkins, Tarik ¿Vale? O sea, ya por lo menos no tenemos caracas Pero el first pick de Ennard para Huni, que ya asoma ¿Voy adelantado a ti o vamos bien? Sí, vas un poquito Yo ahora mismo voy, segundo, 53, 52, 51 58, 57, 56 Vale, avísame al 51, avísame al 51 y ya Vale, pues ya Ok, arreglado, ya está, ya estamos perfectos Qué sincronización, y no nos dan medalla de oro por esta sincronización Desde luego, si es que Bondal, te la sacas completamente Bueno, vemos el primer pick, esa señorita Taliyah La verdad es que es un campeón muy completo Que puede hacer un roaming bastante bestial Y con STP tiene una segunda posibilidad para hacerlo Creo que a lo mejor se la pueden jugar un poquito Al hacer first pick, pero bueno Es un campeón, la verdad es que es muy completo ¿Gragas, GP? Pues... El caso de Gunplan, Ginnu Es importante Lo han priorizado antes que el NAR NAR seguramente, pues eso Puede ser una acción para Huni Funciona bastante bien contra Contra Gunplan Que es muy sencillo poder romper los barriles Y además si optas por por mazo helado De primero Sinceramente Lo puedes pasar mal en ese uno contra uno Y Gunplan necesita escalar Y mucho Jinn, que va a jugar WildTartle Tenemos ese tran del de momento de flex pick Porque lo puede llevar tanto Huni en top Como Adrian para support Porque presuntamente esa talilla debería de ser para Poe Welter Sí, en teoría debería ir a medio Ese tran del que no sabemos si va a ir a support o va a ir a top Pero bueno La verdad es que volviendo a lo de Gunplan Es cierto que ahora mismo como Immortal Puede acoger perfectamente un NAR Arriba En el momento que lo pase un poquito más GP en la línea Puede ir muy atrás Y en el momento que pasen los minutos Hasta que no sea light game Gunplan no va a tener mucho impacto en la partida Meteos yo creo que debería de hacer una buena presión ahí Y vemos que están piqueando Brown y Sibir La verdad es que Sibir estamos viendo la sota caballo rey Tanto baneada como piqueada Es un campeón bastante completo Y sobre todo por la ulti Que tiene muchísima ayuda al equipo Sinceramente es un draft bastante estándar Sí que es verdad que por lo menos tenemos a Jin Rexha y en manos de Meteos Sabemos que creo que es el campeón Con el que más partido le ha sacado Con el que mejor resultado ha dado Rumble en la calle superior Elix para Reinover Se confirma finalmente el Trundle para Adrian Y nos queda la calle central A no ser que llevan al Gunplan que a medio Que contra Rumble no sé yo si lo va a pasar muy bien Sería divertido verlo Hombre yo cogería es que incluso una Lissandra En esta partida puede ser una buena opción para Club 9 Víctor si me tienes la base de jugarte un Víctor Malfajar también está disponible Pero Malfajar tiene muy poquita movilidad Contra Ellen Gage que puede proponer Rumble O el Pilar de Trundle Yo creo que es que Casio también está También está para poder elegir No sé yo yo cogería una Lissandra Y me fumaba un puro El de la victoria como Will Smith ahí en Independence Day Pues mira Leblanc Quiere ir más Más al killer Pues tenemos ya el primer draft De esta partida Semifinal 1 De este LCS norteamericano De este split de verano Sí Mañana tendremos el partido entre Team Solomir Y Counter Logic Gaming Que pinta también tan bueno o mejor como este Yo creo que este va a estar más nivelado Exacto Yo mañana creo que TSM va a hacer lo que hace las cosas de TSM Que está haciendo últimamente Y por parte Y este Immortals Club 9 Creo que de verdad va a estar más nivelado Tenemos el Rumble de Huni Que ha hecho muchas cosas Tenemos también a Trundle de Support Que lo puede pasar muy mal contra Braum Civil Ya que se tiene que exponer mucho Para poder hacer algo de daño De tener presencia en línea Pero claro De cara luego a Teamfight Sabemos que TSM es una auténtica maravilla Y ojo Porque si Cloud9 Consigue llevar a Impact A un late game Puede ser Puede ser una auténtica locura El cómo puede El Gunplan Destruir a Jhin Como a DeCarrie Que con una movilidad nura En los barriles Se los come sí o sí Sí, exacto Lo que tiene que hacer sobre todo Meteos Es ayudarlos en todo momento A Gunplan Y intentar que no sufra tanto en la línea En el momento que hagan eso Y tengan una fuerte Un fuerte mid-game Sobre todo Van a arrasar En ese momento Analizando un poco Los dos equipos Es cierto que Immortal Tiene muchísimo más Muchísimo más daño en área La verdad Bueno No tanto Pero sí es cierto Que en composición de equipo A lo mejor en el mid-game Puede tener un poquito más de problemas Es a Leblanc Que va a intentar destruir a Talilla Bajo cualquier concepto En la fase de línea Bueno Inu Vamos a arrancar aquí Ahora sí que sí Recordemos Sin cambios de línea Chavales Espero que hayáis cogido palomitas Que este de celebración Empieza la primera partida En este mejor de 5 Entre Immortals y Clone 9 Por un puesto en esa final De estos play-offs de verano Que el que la gane Pues tiene pase directo Al Mundial Y estamos aquí Se mueven los jugadores Los equipos Primera partida Por lo menos es un draft Un poquito más interesante O diferente A lo que hemos visto En Europa hoy Tenemos una Elise en la jungla Tenemos un Rumble en top Talilla sí que la está volviendo Partida sin partida Pero creo que es un campeón Muy dinámico De ver Y aquí hay que proveer un poquito Una pequeña Invasión Immortals Sí Lo que vamos a ver sobre todo Es una fase de líneas Un poco más entretenida Yo creo que sobre todo Los dos junglas Se deberían descentrar Tanto en medio Pero sobre todo Lo que comentábamos antes Tiene que descentrar Meteos En la parte de arriba Porque es cierto que Contra Rumble Lo puede pasar bastante mal Gunplan Pero aún así Pobelter con esa talilla Va a tener mucho impacto Para pushearle a Leblanc En el momento En el momento Que la meta debajo de torre Y que no pueda farmear bien Es un paso atrás Para Leblanc La verdad es que Los dos junglas Yo creo que van a estar Muy 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 presentes En la partida Y van a ser muy cruciales Bondal Pues sí Veremos de momento Al final no ha habido Ninguna invasión extraña Bueno Guardián de visión Que colocaban aquí Los chicos de Cloud9 Para asegurarse Que empezaba Aquí arriba Ragnar Con la ayuda La parejita de coreanos Que más mella Nos ha hecho aquí en Occidente Creo que Gran parte del éxito Del Fanatic Se debía a esta pareja Juni Jugó de forma Increíble Y ahora es momento De demostrar cosas No hay cambio en líneas El dos contra dos Toca 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 ver este matchup Que es interesante Y esto que hace Talilla Que está ya tan de moda Que limpia con la primera Q La oleada de minions A distancia Y se va Y rompa Y rompa siempre Dos pin cuchillos ¿Qué consigue con eso? Quitar la experiencia Al jungla Y subir ya antes Al dos Claro Y es cierto Que los veinte De oro No se notan tanto Pero sí es cierto Que el nivel dos En la fase de líneas Sí es cierto Que es más importante Y aún así Al jungla También le hace un poquito De daño No es mucho Pero bueno Algo es algo Poquito a poco Es una molestia Completamente gratuita Así que tampoco Claro Es decir Como lo puedes hacer Como no te cuesta Realmente nada El pasarte por ahí Y poder coger Esa pequeña experiencia Y además Retrasas un poquito Al jungla De hecho Mira En momento Exacto Habiendo hecho Partida de lo mismo Rignova es nivel 3 Meteos es nivel 2 Sí Ahora mismo Pobelter Lo tiene Totalmente a favor En la línea Leblanc A partir del nivel 3 Ahora que acaba de coger Si es cierto Que le puede hacer Algún tipo de combo Pero Yo creo que ahí Empiezan los juegos mentales Madre mía Vaya daño de Juni Sí La verdad es que Calentando Calentando mucho Una etapa temprana De la partida Aquí el Rumble Del pequeño Juni Tiendo Una maestría Eso sí Aquí se nota Jensen Que recibe el buffo azul De manos de Meteos Es lo bueno de Reksa Y no necesitas tener Este primer buffo Para ti Es verdad que retrasa Un poquito tu experiencia Pero es que al midlaner Le das una ventaja enorme Tiene el buffo azul Y Pobelter No lo tiene Como es bastante obvio No, la verdad es que Es una ventaja Bastante importante Puedes pokear Todo lo que quieras Puedes tener un poco Más de sustain en línea Sobre todo un personaje Como Leblanc Que es un personaje Que utiliza muchas habilidades Para intentar mitigar Muchísimo el daño Y otra cosa curiosa Bondal Que he estado viendo Ahora mismo en las Leblanc Es STP Que se están Se están poniendo Ahora En vez de emprender Para Ojito, ojito Que aquí Reinover Buena la maraña Sobre Meteos Meteos Que puede estar en el problema Reinover Que quiere saltarle con todo Le persigue Le va a forzar el flash Buen knockup de Meteos Que así evita usar el destello De forma defensiva Y Adrián Y Adrián Que se come aquí La pasiva de Brown Y como ha dicho el chat Y no Adrián jugando con un tanque ¿Qué nos está pasando? Si trándean locura Si trándean locura ¿Qué está pasando aquí? Son las semifinales de NA Madre mía Aquí puede pasar cualquier cosa Bondal Por cierto Lo que ha pasado Mientras veíamos arriba Como Reinover Le tocaba la cara a Meteos Es que abajo ha gastado Extenuar a Adrián Extenuar y curación La bot de Interclub 9 Que no lo hemos visto En directo No, a ver si Los señores Nos ponen la La repetición Y viendo un poquito La fase de líneas Bondal Vemos que la mayor diferencia Que hay son esos 8 minions Que le saca de ventaja Rumble a A Gunplan Es cierto que No es No es tan importante Pero Uy, ojito Pues cuidado Buen tráneo por parte de Jensen Le acaba de calentar La cara Se ha vuelto atrás Porque sabía que estaba Aún por la zona Reinover Y no quería llevarse un susto Pero seguramente Lo eché de línea con esto Y aquí otra vez Una vez más Juni calentando Poniéndole el culete moreno A Impact Impact amigo mío Que se está yendo un poquito De varas Se ha quedado muy tocado Juni capuraba ahí También recibía bastante daño De los súbditos Lo tenía medido Impact Otro Madre mía Vaya daño De la top lane Se están dando de tortas Todo el rato Y esto es lo que gusta ver Esto El impacto que están teniendo Sobre todo en las dos líneas Y abajo incluso La verdad Y con la novedad De que Adrian No haya tenido Ese support que cure Pero aún así Vemos por ejemplo Lo que estaba comentando Meteos tiene que tener Un poco más de presencia Está intentando Sobre todo Russearse la La jungla Intentar limpiar los minions Pero aún así Debería estar gankeando Un poquito más Un ramble Que en el momento Que tenga una fase de líneas La tenga bastante fácil Va a ser un quebradero De cabezas Para clones En cambio Mientras tanto Leblanc Que precisamente No lo está pasando mal Contra Talilla Pero es cierto Que a partir de nivel 6 Si es cierto Que puede tener algún tipo De problema Por el tema De El roaming Veremos a ver Cómo aprovecha Ese TP Leblanc La verdad Lo que está claro Es que el nivel 6 Cuando son peleas globales Va a beneficiar mucho A Cloud9 Con esta definitiva De Gunplank Pero es que a la hora De pelear por objetivos Con el zoneo Que te aporta Tanto Pobelter Con Talilla Como Juni Con Rumble El campo de batalla Lo van a elegir ellos El cómo quieren Y el cuándo quieren pelear Veremos si le sale bien Aquí Pobelter Se equivocaba un poquito Con el combo de Talilla Aún así Le parte la cara Simplemente apretas la Q Y te encargas De que todas las skills Las lego La vida Habiendo fallado El resto de tus habilidades Si En el momento Que Immortal Aproveche una teamfight En un sitio cerrado Es teamfight para ellos Pero en cambio Cloud9 Si buscan Un espacio abierto Por ejemplo En algún objetivo Y que lo quieran luchar Y que tarde un poco La teamfight O sea que intenten Hacer un poquito de poke Va a ser bastante Bastante fácil para ellos Aquí abajo Cuidado Que llega Meteos Llega el bicho También Llega la definitiva De impact Van a vender a Adrian Se le persigue Meteos Buen destello Sobre Wild Artel Que está bastante vendido No se verá en ninguna parte La primera sangre La segura Rubiales Del equipo de Cloud9 Meteos Con el 1-0 En el marcador Finalmente Adrian Si que conseguía Escapar De esta zona De peligro Pero bueno La kill para ellos No La primera ventaja Que van a tener El Cloud9 Aquí Reynover Que sigue Que sigue existiendo En la parte de arriba Y veremos a ver Como Que pasa Cuidado Que tenemos aquí El equilibrador Sobre Impat Impat aún tiene el destello Disponible La maraña es buena Destello fuera El bocadito Se va a poder escapar El top laner De Cloud9 Gastaba además También el destello Juni Así que Bueno Eso sí La torre La primera torre De la partida También para Cloud9 Es que fíjate Primera sangre Y primera torre 2.000 de oro arriba Si aparte Ha sido Primera sangre Y primera torre Por un flash De Gunplan No han conseguido nada La verdad es que Impat Aguantaba Súper bien El flash Hasta el último momento Que llegaba Juni Que tenía que flashear Pero perfecto Le ha salido a Cloud9 2.000 de oro De diferencia Que en el marcador En el minuto 8 La verdad es que Es una ventaja Bastante importante Pero Va a intentar Recortar al equipo De Immortal Con esta torreta Efectivamente Son 700 de oro De diferencia Ahora mismo Pero yo creo que Ahora mismo Cloud9 Debería estar sacando Un poquito más De ventaja De Immortal En fase de línea Es cierto Que Leblanc Si Talillas No lo hace muy bien Y no le puse la línea Lo tiene fácil Pero aún así Con la ventaja Que le ha dado Con el buffo azul Y con Este segundo Debería tener Un poco más de impacto Ya no solo en su línea Sino En otra de ellas Bueno A ver Que quieren Que quieren proponer Immortals A priori Un poquito por detrás En esta partida Parece que la calle inferior Se mantiene Se mantiene Ahí abajo Quieren luchar Probablemente por este Dragón tempranero Y arriba Impact Pues de momento Farmeando 20 subtítulos Por debajo de Juni Pero claro Gunplan tiene ese Oro extra también Por la pasiva de la Q Un poquito a poco Ya veremos Que se puede venir aquí Sí Además que no tiene Gunplan Cuidadito Ay que viene Juni Calentando el mecherito Ralentiza una vez Coloca el barril Impact Pero esto Va a ser un auténtico destrozo Madre mía El daño de Juni Cuidado que le puede hacer El susto Le puede hacer el lío No Finalmente El equilibrador Ha sido un poquito Por el susto Pero va a castigar ahora Club9 la torre De la calle central Veremos si le pasa factura A esto A Immortals No la verdad es que Iba la ayuda A Poelter Pero al final Juni se ha hecho Un uno para uno Y casi se lo lleva a Impa La verdad O sea Ha tirado un buen escudo Ahí Rumble Pero el daño bestial Que tiene lo que comentábamos antes Sobre todo Esa succión de hechizo La verdad Que le ha venido bastante bien Le ha salvado un poquito Bastante la vida Ya tiene ese Protocinturón Hextech Aquí luchando Y ojito que tenemos aquí Abajo el telón Tenemos teleport de Juni Recordemos que no tiene Equilibrador Todo el mundo fuera Fisura Fisura Por parte de Smut Y Poelter Que puede estar en problemas Estudeado La kill Se la lleva Sneaky El AD Carry Del equipo de Cloud9 Que coge una kill Para él Debido a que la primera Se la había robado Meteos Pero este teleport de Juni Ha sido Un poquito Cuestionable ¿No? Es como que ha llegado Ahí con todo No tenían tampoco Ultis Ni él ni Poelter Para pelear En serio El tío por la culata No y aparte Yo creo que El flash agresivo Que ha tirado Poelter Para intentar matar A Rumble Vemos A Brown Vemos aquí La repetición Que hacían Una buena invasión Para intentar ganar Un poquito de división Y aquí Abajo el telón Era bastante bueno Tenía que Flashear Sivir Tenía que tirarse Absolutamente todo Pero aquí ha sido El fallo Poelter Se ha adelantado muchísimo Y se ha expuesto Demasiado para el equipo De Cloud9 Y lo ha pagado Con su vida La verdad Bien por parte de Cloud9 Por ver el fallo Y bastante mal Por parte de Poelter Que absolutamente Gastaba Gastaba todo Y era el que moría Bueno Veremos porque Cómo le puede valer En este caso El farmeo Que lleva ahora mismo Jensen Que le saca Más de 20 subditos A Poelter Mientras que Que ahora Talilla Necesita hacer ese roaming Pero el problema que tiene Es que han perdido ya La torre de bot Que es generalmente El primer objetivo De Talilla Cuando quiere gankear Con esta definitiva Y arriba Están tan puseados En todo momento Juni Que tampoco tiene Opción Poelter De ayudar a una De las líneas Mientras tanto Aquí abajo Es verdad que tiene que Farmear muy pareja La batalla Entre ambos AD carries Pero Pero la chill De diferencia Que lleva Sneaky Pues le saca Esa pequeña ventaja Camino ya De ese segador De esencias Si Y aparte Impact Que ahora mismo Todavía no tiene El flash Uy ojito Que empezamos Reignover Se puede llevar Un poquito Aquí La pasiva De Brown Se va a escapar Finalmente De la zona De peligro Muy bien Meteos Limpiando Y presionando Y un tema Importante Que no hemos comentado Es la falta De frontlane La falta De tanques Que tenemos En el equipo De Immortals Porque el que tienes Es uno Es Trundle Y es Support Obviamente No te va a aguantar Lo mismo un Trundle Support Que si fuera un Trundle Un Trundle Top Y ojito Que se viene aquí Otra vez Abajo el telón Por parte de Wild Tartel Meteos Que puede tener problemas Saca con el túnel Fuera Smooth Y que le quiere saltar A un amigo Pero tenía El último disparo Wild Tartel Se la guardaba Debajo De la manga Sabía que iba a pasar Se iba a esperar A que saltara Y criticazo Para el canto No, lo hacía bastante bien Ponía el muro Para intentar ayudar A Rek'Sai Él tiraba el túnel Y él simplemente Lo que tiene que hacer Es seguirle con los W Bastante bien La idea Pero bueno Ha sido más listo Wild Tartel Y se ha llevado la kill El dragón El famoso de nube Y super poderoso Se lo ha llevado El equipo de Klovenite Y el siguiente Va a ser el de Infernal Bueno Tenemos aquí El equilibrador Para echarnos de la torre Además También aquí La definitiva Por parte de Impact Para defenderla Lo consiguió Y ojito Que puede tener problemas Del destello La fisura glacial Para separar El campo de batalla Meteos Se lleva la kill Frente al midlaner De Immortals Lo está haciendo fácil Klovenite Sí La verdad es que Pobelter está en una mala posición De nuevo Dos veces que la han cazado Y las dos veces Son la que ha muerto Pero muy bien aprovechado Por parte de Klovenite Meteos Que tenía un flash perfecto Para hacerle knockout a los dos Y al final Era solo Pobelter que moría Muy bien por su parte Porque están Llevando el juego Donde ellos quieren Pero ojito En esta top lane Que Juni Está que arde Vamos Y nunca mejor dicho Aquí vemos En la repetición Que la verdad Es que lo hacía muy bien Juni Hacía una buena iniciación Entre Leblanc Y Sneaky Pero aquí La ulti de GP Es vital Esas cadenas De Yesen Han sido perfectas La extenuación a Rey 9 Para que no pudiera hacer daño Era bastante bueno también Y al final El que moría Era Pobelter Pues mira Parafraseando A no lo sabo Que ha dicho Pobelter Main posicionamiento La verdad es que Las dos veces que ha muerto Ha sido Dos overextends Muy serios Por su parte Realmente Creo que Que se le queda fuera ¿No? Está jugando Talilla Un campeón con poquita movilidad Pero Es que Se está exponiendo demasiado Si Yo creo que Está siendo un fallo Por parte de Pobelter Que tiene que Centrarse en la partida Y sobre todo Centrarse en este Bot 5 Que es muy 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 importante Pero Pobelter La verdad es que Yo le veo sobre todo Con campeones Más agresivos Yo creo que a lo mejor No está cómodo con el pick O a lo mejor Lo está pasando mal A lo mejor Por ese buffo azul Que le ha dado Resay a Leblanc Esa ventaja que le saca Que ya son 26 25 minion arriba Y dale gracias Porque Leblanc No se haya llevado Esas dos kills Se ha llevado dos asistencias Que si no Hubiera sido más importante Bondal Bueno Bueno Aquí comentar Una cuestión El Chaka ha dicho No es que Talilla como que no tiene Movilidad Vamos a ver Pegándote no tiene movilidad Tiene buen roaming Con el ulti Y demás Pero movilidad De ella Cuando se están pegando No tiene ninguna Que es el fallo Que a Pobelter Le han cazado fuera de posición Que una vez te cazan a Talilla Ya puedes echar la R Ya puedes juntarte A una pared Que no te vas a ningún lado Sí en el momento Claro No no es eso Es eso Comenta No en el momento Que intenta hacer un disengage Es muy complicado Para Talilla La verdad Es cierto que tiene Mucha movilidad En tema de roaming Pero a la hora De escapar En el momento Que te cazan Es lo que tú decías Es que es muy 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 complicado Es muy lenta El caso es que La visión La está cogiendo Muy bien Cloud9 En gran parte Del mapa El próximo dragón Dragón infernal Veremos si se espera Para pelearlo Como debe ser Por parte de Immortal Y ojito Aquí tenemos El pilarcito Sobre Jensen Jensen Que tiene la doble distorsión Destello Fuera del peligro Pero llega Y no Con la maraña Sobre el mire De Cloud9 Se da la vuelta Jensen Ojito Que no le tiene miedo A nada También está metido En la definitiva De Gangplank Está en retirada El equipo de Immortals Teleport de Juni Y como llegue Juni A rango De echar aquí Esto a Italia Y esa es la moneda Que hablábamos Smoothie Que está afuera Pero va a poder saltar Un compañero De echar la fisura La fial Le salta Jensen Con la cadenita Tiene que escaparse De ahí también Madre mía Pues Todo lo que han gastado Juni cancelaba El teleport Lo bueno Es que Impact Pues lo conserva Sí Hubiera cambiado Mucho la historia De la Teamfight Si Jensen No hubiera recibido Tanto daño De De Reynover La verdad Abajo del telón Había sido bastante bueno Le habían hecho Muchísimo daño Pero Si hubiera estado Full vida Leblanc en ese momento Hubiera humillado Totalmente A Elise La verdad Bien por parte Del equipo de Immortal Que Que lo único Que tenían que gastar Al final Era el TP De Juni Pero Se va alargando La partida Los minutos pasan Y esto es favorable Para el equipo De Close Nine Veremos a ver Si en Midgame Reacciona a Immortal Intenta humillar Completamente Al equipo De Close Nine ¿O es Close Nine Que a partir Del minuto 25 30 Empieza a ser Bastante Más importante Por ejemplo Tienen esos dos Tanques Que son Tanto Brown Como Redside Y el único Que tiene Immortal Es Strandel Veremos a ver Si le pasa Bastura No sé Yo creo Que a largo plazo Puede ser un problema Muy grande Para Immortals El carecer De una Frontline real Porque Es que no solo Es que no tengas Tanques Sino que Tienes una Leblanc Que te puede No hay gente Que te aguante El bursteo De Leblanc Como siga Jensen En la partida Como está ahora Por delante En farmedo De Pobelter Tiene ese sneaky Tanto para el ulti Con Sivir Como para poder Pegar más En una teamfight Porque va a ser Muy difícil Llegar a A esa Sivir Van a depender Enteramente Y ojito De Reynove Puede tener problemas De estello Fuera del jungla De parte De Immortals Decía que Van a depender Enteramente De que Juni Eche un buen Equilibrador Y de que Adrian Ponga un buen Pilar Para poder Llegarle siquiera A la Sivir Porque si no es así Va a pegar Todo lo que quiere más Otra maraña Sobre Meteos En cadena muy bien WildTartel Pero Reynove Está en problemas Desaparece Reynove A manos de Jensen Kill para él Tenemos aquí abajo El telón Por parte de WildTartel Pobelter Que está haciendo Bastante daño El crítico Que lo mata Que lo mata Hay el toque De muerte Ignea Y estará aquí Que se la lleva WildTartel El Pilar Por parte de Adrian Es bastante Bastante Cuestionable Eso sí Juni Juni ¿Dónde está Juni? Aquí Tirando Tirando torres Sí Ahí en la En la torreta del medio La verdad es que Reynove Lo hacía bastante bien Pero creo que Jensen Ha sido vital En esta En esta team Lo veremos ahora En la repetición Que lo hacía Lo hacía bastante bien Reventaba a Reynove Y lo que iba a comentar Antes es que Se están sumando Todas las cosas Para que Claude no gane Me explico Leblanc Está Está teniendo Mucha presencia No está teniendo Un early Bastante malo Está siendo Bastante bueno Y encima La visión La tiene Claude Knight En el momento Que pase la partida Que Claude Knight Empiece a invadir Incluso alguna torreta Y en el momento Que ella Pueda moverse Libremente por la jungla Va a ser un problema Para Inmortal La verdad Esperemos a ver Cómo lo plantea Inmortal Bueno Vamos Mientras está la partida Un poquito Que están intercambiando Torres y farmeos Comentar un poquito Porque ha salido En el chat El tema De que Rocksteiger Va al mundial No me deja Aquí llega Pobelter surfeando La ola Salta al lado Equivocado Del muro Lo tiene zoneado Cuidado Que Impact Está aquí pegadito A la pared de la maraña Que se que impacta Pero se come una naranja Y no pasa nada Cuidado Que Impact Podía morir Se lleva la kill Finalmente Reynover Gracias Mira el mecherito De Juni Y quería comentar Que está Rocksteiger Ya en el mundial En Corea Por haber ganado Los playoffs de verano Y el siguiente es SKT El equipo de Faker Por puntos Katie Rolster Deberá jugar el Gauntlet El torneo regional Para la última plaza Del mundial Espero que este resumen Os haya valido Un poquito Que ganas de mundial La verdad Yo tengo muchísimas ganas También Si se clasifica De ver a Inmortal Pero Es lo que comentaba antes Se pueden clasificar Incluso perdiendo este partido Pero Clownain Yo creo que Está demostrando Cada día que pasa Que es cierto Que tuvo un split Bastante malo Al principio Pero Se ha mantenido Entre los cuatro primeros Y Le está plantando Bastante cara Inmortal En esta partida Que nos estaban Nos estaban enseñando Que a partir de minuto 25 La partida ya había sido resuelta Y estamos a minuto 21 Y cualquiera de los dos equipos Puede ganar De momento Eso es muy poquita diferencia Entre ambos 800 de oro No es nada Quizá destacar Como decirlo El dragón infernal Que tienen en manos de Inmortals Que sabemos que para campeones Como Como Jin Que sí que acumula mucho daño Pues Puede ser una tática locura Los números que Que alcanza El resto Bueno Ni fun y fast Verdad que va a tener AP Juni También Reignover También Pobel Ter mucho daño mágico Por parte de Inmortals Pero sigo pensando Que la carencia De una línea frontal La carencia de Un tío que aguante Que pueda absorber El daño de Noel Blank Y tal Les puede pasar factura Ahora Si eligen las peleas bien Y las cazadas Como lo está haciendo Pobelter Que en esta última acción Sobre Impact Ha sido muy buena Pueden hacerlo Pueden hacer las cosas bien Pero son Lo que he dicho Son muy dependientes De un buen equilibrador O una buena iniciación Con el muro de Taliyah Y ojito a Reignover Que antes tenía que ganar Uy Pues nada Aquí abajo El telón Ahí con el Pilar Mitad de vida Un poquito más Para Impa Tenemos Teleport También que llega De Jensen Cuidado que Reignover Está por los Siders Salta fuera Y llega Taliyah Colocando el muro Separando el campo de batalla En dos Muy bien El mitrena de Cloud9 El equilibrador Este sí que ha sido bueno Todo se retiraba Juli Se lleva la primera Sobre Smoothie Está persiguiendo La maraña sobre Meteos La curación de Sneaky Ahora sí Pero Wild Arthur Se lleva la kill Juli acaba también Con la vía de Sneaky Sin asistencia de nadie Tres kills favorables Al equipo de Immortals Y justo esto Justo es lo que estábamos comentando De una buena cazada Se para el campo de batalla Un buen equilibrador Tres kills para ellos Y no me digas Que se van al laso Ojito Que pueden ir a hacerlo La verdad es que Lo que estábamos diciendo Que Cloud9 tenía que buscar Un espacio abierto Lo buscaba Pero llegaba Pues él te decía Que queréis buscar Un paso abierto Pues intenta pasar este muro Lo hacía perfecto Juni hacía una ulti Completamente buenísima Y veremos a ver Si lo intenta robar Al equipo de Clooney Espera Espera No sé si están viniendo Muy arriba El equipo de Immortals Esto puede ser un poquito Desastroso El triple barril preparado Ay pero lo cancela Muy bien Adrian Se tira con la doble Distorsión Jensen No lo consigue robar Lo asegura Muy bien Reynover Y Meteos es el que se mete En el fregado Otra kill para el jungla Coreano Nashor Minuto 23 asegurado Para los Immortales Se ponen por delante Ahora si 3000 arriba Y con el regalo Con el buffo El que más importa Si veíamos aquí En la repetición Wightard Que tiraba ese Abajo al telón Mientras Es que fíjate Que combo hace Con Trandel Con el pilar Es casi imposible fallarlo Aquí la ulti de Impax Es bastante buena Para intentar hacerle Todo el daño posible A Reynover Y esto Esto es lo decisivo Esa pedazo De ulti de Juhi Y de Pobelter Que era primero Smutsi El que moría Meteos iba a ser El que no iba a correr Mejor suerte que él Y mientras tanto Juni Es que con el mecherito Encendido Que podía Reventarse a cualquiera La verdad Muy bien Por parte de Immortal Ojito que se ha venido Arriba Pobelter Le acaba de bailar Con la distorsión Pero llega a WildTartel El rebatador Del equipo de Immortals Y Jensen Que se ha venido muy arriba Él hacía bien La trama Pobelter Pero ha ido de Guatemala A Guatepeor Ha llegado WildTartel Otra kill Para la de carry De Immortals Ya que Juni Que no se quiere complicar Dice cero dramas Siempre Smile Se coloca aquí El equilibrador En la calle central Limpia toda la oleada Y a seguir puseando No, en este momento Immortal Con uno menos Y con esa presencia Que está haciendo En el medio Rumble Va a tener muchas complicaciones Para intentar hacer daño Y Ojito Cuidado Que quiere buscar a Juni Juni está Acabado Se va a ir al pozo Sneaky asegura la kill Aún Así que se lo lleva por delante Pero está muy bien Immortals Puseando aquí la calle Inferior Torre de Tier 2 Para ellos 5.000 arriba 5.000 arriba Y eso sí Debería No se va a tirar la torre A un Cloudline Hombre Yo creo que sí Tiene daño para Para hacerlo Entre Meteos Y Sivir Pero A mejor Juni Tenía que haber Juni Tenía que haber ido Un poquito más atrás Esperar que Los minions Fueran Y sobre todo Saber dónde estaba El equipo rival No sabía ni Si estaban en la línea Del boss Si estaban en la línea En el medio Si estaban en la línea De top Y lo ha pagado Caro ese fallo Con su vida Aparte Recula un poquito El equipo de Immortal Para esperar a que llegue Uy Ojito ¿Qué haces? Ay que es Buzzi Pues irse a base rápido Que tenía algo que comprar A DG Madre Quedarse Quedarse a esa vida Bondal En este momento Que sabes que perfectamente Te están puseando en el medio Es un fallo bastante grande Pues ahí está Los críticos por parte de Impact Están llegando Pero esto puede ser El primer inhibidor de la partida Para Favorable Perdona Immortals Al minuto 25 Bastante tempranero Uy Los críticos de Impact Cómo duelen Y está Juni llegando Con sus compañeros Uy uy Mou Y el pino oscuro Menudo guantazo Le acaba de pegar a Jensen No La verdad es que Immortal Lo ha sabido aprovechar Bastante bien El El Buffo de Baron Lo han hecho Aún así lo tienen Y este Dragón de Océano Va a ser completamente Gratuito para ellos Pero la ventaja Que está teniendo Ahora mismo Immortal Por la 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 pelea que han tenido Abajo Es que es tremenda La verdad Es cierto Que algunos equipos Pueden tener fallos Y pueden tener Errores Como todo Pero La diferencia entre un equipo Y otro Está en saber aprovecharlo Immortal Bueno perdón Clowney ha tenido un fallo Que ha sido Pelear en esa zona de abajo Intentar tirarle todo a Lise Y lo ha pagado Lo primero Con Con cuatro muertes abajo Lo segundo Con ese Con ese Buffo de Baron Y lo tercero Con el inhibidor La verdad Ahora mismo Está completamente favorable La partida Para Immortal La verdad Se le ha puesto Muy a favor Con ese Nashor Que se ha ruseado El minuto 23 Era un ¿Cómo decirlo? Era muy arriesgado Porque llegaba Bien Meteos Nada Dos segundos tarde También Jensen Que tenía muchísimo daño No conseguía Robarlo Y ahora mismo Le está saliendo bien La jugada Lo de jugar sin tanques Immortals Creo que es el equipo Que más lo hace Creo que es el equipo Que le da igual El Meteo Le da igual jugar tanques En jungla En top En donde sea Ellos se cogen cosas De hacer daño Juni No lo vamos a ver Con un tanque Hasta el 2032 Más parecido Que te puede jugar Juni En plan tanques Que es No sé Un ar Un ar Quizá Uy El destello Por parte de Povelte Lo aparta Fuera De acá No más Cuidado Que se viene encima Todo el mundo Igualmente Povelte Se va al pozo Impata Segura la kill Pero el climador De Juni Es brutal Madre mía El mechelito Como quema Se ha llevado La kill Sobre Smoothie Mientras tanto Vuelta Rompiendo la base Por arriba Juni Con el hit and run Hit and run Cuidado Que le persiguen Que quema Que quema El Zonias Es buenísimo Cuidado Que se puede ir Al pozo Meteos Asegura la kill Sobre el top laner Coreano Por arriba Están haciendo Un boquete Que no lo No lo para Ni Pepe Gotera Y Otilio Vamos En tiempo Está Jensen Defendiendo Solo inhibidor El segundo La maraña Sobre Jensen Para que no les pueda Perseguir No tan cómodo Y tenemos Teleport de Impa Cuidado Que llega también Aquí el bicho Gamplan Dos objetos terminados A punto de la Yomus Ahí El barril El barril Uy No lo ha tineado bien Pobre Wildtart Te acabas de librar De todo Dejan a Reynover Solo Pero solo Ante el peligro Por parte de Wildtart Ahí el daño Ha fallado La tercera La cuarta La para Meteos Con el pechito Y de momento Consigue Evitar Perderse Ninguno más Pero es que Los súbditos Ya están Arañando La base Dos inhibidores Fuera Minuto 28 De partida No lo hacía Bastante bien Reynover Que llegaban Tanto Wildtart Como Adrian Y decían Vale Eh Res in peace Ha sido un héroe Para nosotros Muere Por la patria Y al final Era el que se salvaba La verdad Muy bien por su parte Que no le ha dado Esa kill Al equipo de Clown Knight Y muy mal planteado También por Clown Knight Intentaban Ir a por Huni Huni que aguantaba Eh Una auténtica Brutalidad Y le daba tiempo Perfectamente Al equipo de Immortal Para Tirarse ese Segundo inhibidor Si Yo creo que Clown Knight Se ha equivocado En el planteamiento De la partida En el mid game Me explico Immortal Obviamente Tiene un equipo Completamente Brutal En ese momento Y Clown Knight Lo tiene En el late game Entonces Si sabes perfectamente Que en la mitad De la partida Estamos con un poco De desventaja Si ya tenías ventaja Al principio Intenta aguantar un poco Intenta mitigar Esos minutos Que van a ir pasando Puedes ir perfectamente A la línea Y limpiar Tiene aquí el asedio 5% de vida Vamos a ser un poquito Más científicos Y ahora sí Que se vienen Todos Para adentro Jensen Que recibe bastante daño La maraña Es buena El equilibrador De junio Acabado con la vida Del mid laner Sneak Que ha podido matar A Poelter Pero están todos En retirada Abajo el telón Por parte de Wild Hurtel Se puede llevar a uno Reinover Asegura la kill No hemos tenido Más muertes Pero está bajo el telón Reinover Que le quita El ángel guardián A Meteos Le deja una arañita De regalo Toma para Gottelevante Es la maraña El bocadito Se tira con todo Meteos Sale corriendo para base Una torre de Nexo Cae también la segunda El Nexo Desprotegido completamente Juni calentando En el culete A todo el equipo De Cloud9 Madre mía El daño que tiene Este Ramble El Nexo Al 25% de vida A ver si lo consiguen Acabar Wild Hurtel Está imparable Mientras tanto Sneaky ha podido matar a uno Double kill Pero Satdown Se lo lleva finalmente Sneaky Es el Nexo Vivirá para ver Otro día Tenemos que esperar Un poquito más Hasta ver la victoria Si es que llega Por parte de Inmortals Hemos visto cosas peores Hemos visto Tres inhibidores down Y remontando la partida Pero es cierto Que es Inmortal Que ha hecho un split Completamente Casi perfecto Y Cloud9 Que veremos En la repetición Aquí Que Juni Se exponía ahí Un poquito Reynover Que le hacía Totalmente el daño A R6 Y a lo mejor Si se hubieran centrado En hacer un poquito Más de daño En la torre Hubieran acabado Pero han intentado Sobre todo Matar a ese GP Que al final Ha sido el que ha muerto Por ese criticazo De Wild Hurtel Y Juni Era el que moría Flaseaba a Wild Hurtel Creo que tenía que haberle Hecho focus A Sivir Porque R6 Se tiene que ir a base Sí o sí Y hubiera acabado La partida La verdad Bueno pues a ver si Recupera el inhibidor De la calle superior De la central Ya lo conseguía recuperar El equipo de Cloud9 Pero eso sí El Nashor ya está En la grita del invocador Siguiente dragón de océano Una vez más en 10 segundos Lo tiene difícil Cloud9 Muy difícil La verdad Ahora mismo Con ese dragón de océano Que seguramente Sea para Inmortal Ese doble buffo Que va a tener de océano Más Ese buffo infernal Muy importante Para Inmortal Y están completamente Fuera de la partida Ya Cloud9 En el momento Que haga un poquito Más de daño Inmortal Intente Ir a una de las líneas Simplemente O a tirar el inhibidor Perfectamente Al Nashor La verdad Pueden hacer cualquier cosa Ahora mismo Lo que está claro Es que Colocaba visión En la zona del Nashor El equipo de Cloud9 Saben que Es el objetivo A conseguir ahora Pero No sé yo Si Immortals Está con todas Las de ganar Ahora mismo Es verdad Que van 7500 de oro Por encima Pero es que Sneaky ha pillado Muchas skills Esa la última pelea Va 5-1-3 364 Súditos Minuto 32 Y lleva ya Tres objetos y medio Completados Camino de esa Malmortius Cuidado que Juni recibe Una barbaridad de daño Por parte de Jensen Va a tener que tirar TP Toda la base Descubierta Eso sí Los tres inhibidores Se han recuperado Veremos si este asedio Le sale bien A los inmortales O consigue defender El teleport Que llega una vez más Por parte de Juni Reino Porque se mete con todo Contras de Sneaky abajo El telón Por parte de Hualtate El equilibrador Es brutal El daño que recibe Impact Se van a ir todos Para atrás Corriendo Como alma que lleva El diablo Juni Calienta demasiado Impact Se lleva la kill Sobre él Smoothie Que se escapa A la mínima de vida Para meterse en la fuente Curación por parte De Povelter Y cuidado Que pueden explotar Todos Smoothie Se acaba de ir al pozo A manos de Reino Ver También ha matado Al bueno de Meteos Sneaky Se va también A para base Trundel Se quiere sumar a fiesta Y una kill 1-0-13 Para Adrian GG Tenemos la primera partida De este mejor de 5 Favorable A los Inmortales Cloud9 Tiene que cambiar Mucho De cara a la siguiente partida Mucho Si la verdad es que El determinante Había sido esa pelea Bajo Creo que ha sido El 50% De la partida Porque lo ha sabido Aprovechar a la perfección Inmortal Recordamos que Se llevaba La tinfa Y se llevaba Ese buffo Y se llevaba Ese inhibidor Smoothie Se equivocaba En ese momento La verdad Que era el que El que estaba ahí En el arbusto Y no tenía Que haber estado ahí Y era Inmortal El que lo sabía Aprovechar Era un 4 contra 5 Obviamente Y se llevaba Ese inhibidor Entonces A partir de ahí Inmortal Ha cogido Toda la ventaja Y después Por ejemplo En la siguiente Decisión Que ha tenido Glutner En ir a por Jugi La primera vez Le ha salido muy bien En el medio Pero la siguiente vez Se ha llevado El segundo Inhibidor El equipo De Inmortal Y ahí ya estaba Completamente ahogado Y en el minuto En el que estaba De la partida Era completamente Imposible Para ellos Pues sí La verdad es que La partida Se les ha ido De las manos Por completo Ha sido demasiado Agitada Al principio De esta ¿No? Hanplanka Ha podido sufrir Bastante Juni Se colocaba Con mucha ventaja Al principio Con este Rumble Y en general Ejecutado mejor Todas las peleas Un Meteos Que no ha estado Tan decisivo Como si que lo estaba Reignover Así que Sencillamente es una partida Que ha sido mejor Para Inmortals Yo creo que en verdad Es una partida Que perfectamente La siguiente Puede ser igual Pero favorable Porque son dos equipos Que se le puede dar La vuelta A la tortilla Sin ningún problema Pero en esta El caso ha sido Muy decantada Para Inmortals Han jugado mejor Sneaky lo hacía Bastante bien Pero no No podía hacer Gran cosa Contra todo lo que Se le venía encima He dicho Sivir Cualquiera de carry Que no sea móvil Contra Rumble Pues lo pasa Realmente mal Y ahí hemos visto El resultado Estamos viendo Los Pixivans En pantalla Ahora mismo La rotación La talilla Lo primero Que quería elegir Inmortals Contestación De Gunplan Rek'Sai Muy buena Por parte de Cloud9 Pero es que La partida No se ha perdido Los Pix La partida Se ha perdido Simplemente Porque ha jugado Mucho mejor Inmortals Y ha tenido Dos teamfights Decisivas Además de Primer Nashor Si la verdad Es que La toma de decisiones Ha sido Lo más importante La verdad Es que El combo Entre Talilla Y Rumble Ha sido Completamente bestial En las teamfights Hemos visto Que Sanjen Ha hecho El 50% De ellos La verdad Es que Los abajos Del telón Han sido También Bastante Importantes De esta partida Se lo daría Juni Juni Ha estado Muy presente Ha dominado Su línea Y sobre todo Ha estado Un puerto Decentaje Bastante alto De las teamfights Se hacía Perfectamente Dos contra uno Tenía muchísimos Problemas El equipo De Cloud9 Contra él Pero Es que No se ha olvidado Reaccionar La verdad Se han equivocado Dos o tres veces Le ha arrinconado El equipo De Inmortal A Cloud9 Y lo han pagado Caro Inmortal En estas situaciones No perdona Bueno Pues aquí Los vemos Recuperando Potasio Los chicos De Inmortal Sabemos que Estos pequeños Snacks Este picoteo Entre partidas Es lo que te da La vida Es lo que te da La fuerza Lo veíamos Otro día En Cloud9 Contra Team Liquid Y creo que Es lo que te digo A ver Yo no soy imparcial Aquí A mi si que me gustaría Que ganara Inmortals Lo veo mejor equipo Pero es que lo que acaba De pasar ahora Puede pasar lo mismo Al revés Se puede liar Ha sacado Juni Rumble Ya en la Primera partida Dice mucho De que cualquier cosa Que quieras jugar En top Que sea melee Contra Rumble Lo va a pasar muy mal Porque no hay ningún personaje Melee en top Que esté en el meta Obviamente Si puede sacar Algo raro Pero Rumble Castiga mucho En este uno contra uno Contra personajes Cuerpo a cuerpo Así que si quieren jugar Algo parecido No me extrañaría Que dejaran A Rumble Baneado Porque es que Es el campeón De los que más Puede castigar arriba Y sabemos que Juni lo maneja A la perfección Que ya vaya jugándolo Muchísimo tiempo Fuera de esto En top Me ha extrañado Por lo menos No ver un NAR La verdad es que Lo hemos visto En todas las partidas De Europa Y en todas las partidas De la LCK También Y aquí Pues me ha extrañado No verlo Pero es que Le ha salido Bastante bien Tampoco hemos visto A Gragas Creo que Gragas Está baneado Si no me equivoco Si Gragas Baneado Y Rex Lo ha cogido Club 9 Y nos quedaba Elis Que era el tercer jungla No creo que veamos Muchas sorpresas En la jungla Tampoco creo que Veamos muchas sorpresas En la calle central En esta serie Donde más podemos ver Gracias a Juni Seguramente sea En la calle superior Algún pick extra Además de este Rumble Si la verdad es que Le ha salido bastante bien Al equipo de Immortal Y lo que comentabas antes El tema de que Cualquiera de los dos equipos Puede ganar Es cierto La verdad Yo por ejemplo Mi cabeza dice que Por estadística Y por como está Immortal Immortal va a ganar Pero mi corazoncito Dice que seguramente Cloud9 le dé la vuelta Y pueda ser El que se El que se El que se Lleva este post 5 La verdad Veremos a ver Quien es el que El que se lo lleva Pero sobre todo Immortal Si sigue jugando a este nivel Y Club9 Sigue teniendo Esos mismos fallos Es que vemos en esta repetición Que Jensen Es que reventaba Completamente A A A Reynover Es cierto que tenía Poquita vida Pero aquí otra vez Immortal inicia Una pelea 4 contra 5 Perdón 4 contra 4 Y era Smoothie El que Iba a morir al final Por Por Weir Tatel Es que Y que tenía la curación Tenía el general Y no ha querido salvar A su compañero Si Pues Reporé Totalmente La verdad Y nada Llegaba Era un 1 para 1 Pero Jensen Estaba muy bien posicionado Era lo que comentaba antes En el momento que esté bien posicionado No tenga visión en el equipo contrario Y encima LeBlanc Tiene un buen early Es que se suma todo Para 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 ganar la partida El problema No ha sabido aprovechar Ese mid game Que es cuando Más sufre LeBlanc En ese momento Y Immortal Si Immortal Si ha sido Los que lo han aprovechado En la siguiente team Veíamos que Que Reventaban En esa zona De bot Intentamos hacerle exactamente Lo mismo A Lise Al principio Le se lea bien Pero luego Le ha salido mal Bondas Veremos a ver Cómo plantea Clowning Ahora Bueno Yo creo que En la fase de líneas Del 2 contra 2 Aj Tampoco tendremos Muchas sorpresas Salvo el ocasional Tampkins Que podamos ver por ahí O alguna karma Que se cole en un drazo Pero me extrañaría Ver una karma Disponible en esta serie Porque la pueden jugar todos Y esta ha sido Otra pelea abajo En la que empezaba muy bien Wildtartel Que dejaba fuera de la pelea Entre comillas Aquí a Impact Que le quitaba la mitad de vida Con su definitiva Cazaban aquí a Reignover Pero es que le daban la vuelta A la pelea inmortal De forma brutal Por esta definitiva de Talilla Si veíamos que Talilla Hacía una ulti Casi perfecta Pero lo de la perfección Ha sido lo de Juni La verdad Ha sido completamente Una ulti Que ha impactado A 4 personas Y ese Ese cinturón Tan importante Que estamos viendo ahora mismo Ha sido vital Para comerse a los demás La verdad es que Los ha frito Si no ha cenado Juni En ese momento La verdad Se los ha llevado Absolutamente a todos Muy bien por su parte A ver que nos queda A ver que nos queda Porque realmente Es una victoria contundente Esperemos Una respuesta Por parte de Cloud9 Sinceramente creo Que el equipo Que salga de aquí Si no pasa ninguna Si no tenemos ninguna sorpresa Sería la final Contra Team Solomid Ya que no veo A ConteLogy Gaming Pasando a TSM Mañana En un mejor de 5 Y creo Que Immortal Tendría más opciones Contra TSM Que Cloud9 A día de hoy Ojo Si la verdad Es que lo demostraba En el último partido De TSM Que estaba muy Bueno Muy por encima Estaba por encima De Immortal Se llevaba el 2-0 El equipo de TSM Pero bueno Es cierto que por ejemplo En el split anterior Pensábamos que Immortal Iba a clasificarse Y que iba a tener Mucha más presencia Y al final Creo que era en semifinales ¿Puede ser? Pues ya nos queda ¿En semifinales quién? Perdón Immortal Perdí en semifinales Ah no Dices en el split de primavera Sí En los playoffs Fue la primera vez Que jugué a jugar Pues creo que Sí que fue Sí que fue en las semifinales Que fue en el 3-0 Como una catedral Sí, sí, sí La verdad es que fue Un poco desastroso Pero bueno La verdad es que Los dos equipos Se merecen pasar Son dos equipos Que la verdad es que Tienen mucho hype En Norteamérica Sobre todo Cloud9 Porque llevan más tiempo Obviamente Pero Los dos están demostrando Tener un nivel Bastante importante Así a mejorar Yo creo que Los pequeños fallos Que está teniendo Cloud9 en la partida Si lo saben mitigar Y luego también Por parte de Immortal Que ha tenido fallos Por ejemplo Poverter En la fase de líneas En el early game Ha estado muy mal Posicionado Y lo ha pagado Bastante caro Si esa level En vez de llevarse Esas dos asistencias Si hubiera llevado Esas dos kills Y aparte Hubiera tenido Un poco más de roaming A lo mejor Lo hubiera pasado Mucho más Bueno Hubiera tenido Muchos más problemas En el equipo de Immortal Bundan Nos queda Además También esta partida Es que Wildcard Te la ha jugado De maravilla Muy atento A todo Buen movimiento Con Jin En todas las peleas Y aquí el señor Riot Dash Que nos manda La mirada a cero azul Nos manda A la segunda partida Pero antes chicos Tenemos una pausa De unos tres minutitos Hasta ahora Hasta ahora Muy atento